Hola, muy buenas tardes personas amantes de los cactus y las suculentas. Mi nombre es Asmodeo Serrano del vivero Balán Plantas y Tatuajes, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El día de hoy estoy aquí para que primero vean que estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook. Nos pueden encontrar, aquí les dejo los enlaces, los códigos QR y venimos a hablarles de una plantita muy especial. No sin antes, puedes dejarlos que echen ahí un vistazo de algunas de las suculentas que tenemos. Ya van dos videos que hago de cactus, en esta ocasión va a ser un video de suculentas. El día de hoy vamos a hablar, como lo pudieron ver en la primera imagen, de una planta que yo creo que la han visto hasta el cansancio en videos, pero que no me quería quedar con las ganas, que es la Echevería laui. Una plantita de la familia de las Crasulaceas, del género de las Echeverías, que es originaria del sur de México, especialmente de la zona de Oaxaca. Esta plantita puede crecer hasta 15 centímetros de alto y hasta 20 centímetros de diámetro. Las hojas suelen ser de color verde azulado, gris o blanco, según el cuidado y la iluminación que tengan. Esta planta es muy prunosa, así que como pueden ver en estas que estamos ahorita grabando, pues no debemos de tocarlas, porque les podemos producir unas manchas. A veces la gente les da curiosidad cuando no las conocen y quieren tocar, por eso el letrerito de cuidado cultivador agresivo. Esta planta es de crecimiento lento y produce flores en primavera o en verano de color rosa durazno con puntas amarillas. Tenemos de maceta del 3, tenemos del maceta del 4 medianas y del maceta del 4 un poquito más grandes en diferentes precios. Y pues si quieren saber de la reproducción, la reproducción es muy sencilla, únicamente los necesitan mandar mensaje por privado y se les explica los métodos. Y pues nada, ¿qué les pareció la Echevería Lawi? Obviamente yo creo que ya la conocían, si la tienen en su colección déjenmelo en los comentarios. Si no la tienen, si les gustaría adquirirla, recuerden que contamos con envíos a toda la república. Y si tienen alguna sugerencia de cuidado la pueden dejar en los comentarios también para compartirla. Que tengan muy buen día y nos seguimos viendo. Gracias.